Buenas tardes, cierre con tono positivo en todas las bolsas europeas, especialmente en España e Italia. Después de que ayer Mario Draghi reiterase que el BCE está dispuesto a actuar en cuanto se lo pidan, la pelota está en el gobierno del tejado español. No obstante, desde el Ejecutivo se ha vuelto a repetir que el rescate no se pedirá de manera inminente. El IBEX ha cerrado con una subida del 1,81% hasta los 7.954 puntos. Dos bancos encabezan la tabla el Santander, que ha sumado al cierre un 3,29% hasta los 6,06 euros, seguido por el BBVA, que ha cerrado un 3,25% arriba hasta los 6,22 euros. En el lado contrario, otro banco, en este caso Bankia, en rojo un 2,89% hasta 1,17 euros, seguido por Abengoa, que se ha dejado al cierre un 1,81% hasta 3,25 euros. En el resto de Europa, el CAC 40 parisino ha cerrado con una subida del 1,64% hasta 3.457 puntos. El DAX en verde un 1,27% arriba hasta 7.397 puntos. El FTSE 100 con una suma del 0,74% hasta 5.871 puntos. Y la media europea, el Eurostox 50, que ha repuntado al cierre un 1,78% hasta los 2.531 puntos.